¡Felicidades por tu primera comunión! ¡Gracias madrita! Si esta es la primera, ¿cómo será la segunda? No te preocupes, yo aprendí a la primera que un poco de acción con jugo de limón arrasa con la grasa y deja más trastes rechinando de limpios ¡Claro! Acción deja los trastes de primera ¿Quién quiere más chocolate? A ver... Acción Lavatrastes, el arranca grasa